El futuro es la política Bueno, a ver, El Reino, no sé si era la más esperada de todo el año Sí, era la serie de Netflix de Argentina Pero la verdad, después de lo de EDA, después de lo de Puerta 7 No le teníamos toda la fe Y de hecho, que esté entre las primeras y más vistas de la plataforma Recuerden, por un minuto, dos minutos más o menos Que mires un solo capítulo para Netflix Ya te viste la temporada entera y te metió como uno de sus suscriptores Entonces El Reino, no sé si es la serie en este caso Para plantear como la mejor o la más esperada Pero la que sí estábamos esperando un montón Y se me hace agua la boca Tiene que ver con la nueva serie de Nicole Kidman Que viene con todo el equipo preparado Listos para estrenar En este caso con el equipo de pequeñas, grandes mentiras Big Little Lies Que si no la viste la tenés que ver ya mismo Que está disponible en HBO Pero ahora vamos a hablar de esta nueva serie Que en Argentina y en Latinoamérica Llega de la mano de Amazon Prime Video Aunque tiene producción original de Hulu Y acá, acá te voy a contar por qué para mí Esta sí, es la que estamos esperando este año Y si no es la mejor, va a pegar en el pan Afortunadamente para el mundo del streaming Nicole Kidman se armó un equipazo de trabajo Y tras el éxito de pequeñas, grandes mentiras Big Little Lies El mismo equipo está de vuelta con la serie Nueve Perfectos Extraños Que en Argentina podremos ver mediante Amazon Prime Video La propuesta de Nueve Perfectos Extraños Vendrá de la mano del personaje de Nicole Kidman Una especie de gurú espiritual Que promete un cambio radical de vida Luego de 10 días de tratamiento En un curso muy especial Mmm, esto me suena... Vivo del amor Vivo del aire Que respiro Vivo del sol que sale todos los días Vivo de estar agradecida Vivo de ser consciente de la abundancia que soy Ya estás sufriendo Sin lugar a dudas Nueve Perfectos Desconocidos Se meterá en un tema muy en boga Como lo es el mundo espiritual Y si lo hace de la misma manera Que abordó la violencia de género En pequeñas, grandes mentiras Sin lugar a dudas Que estaremos ante una de las mejores series del año Por mi parte Ya le estoy dando play Porque si está Nicole Es bueno Quiero que cerréis los ojos ¿Queréis poneros bien? ¿Queréis sanar? Entregaos a mí Quiero ayudar